Saludos, mi nombre es Caroline Guzmán Escarramán, soy de la carrera de psicología mención clínica de la Universidad Nacional Evangélica. En el transcurso de estos cuatro años conocí maestros que no solamente me ayudaron a crecer como un ente profesional, sino que también dejaron huellas de enseñanza que me ayudaron a crecer como ser humano. Conocí también compañeros que se convirtieron en confidentes, hermanos y amigos de batalla. Es por eso que le doy las gracias a Dios en primer lugar por haberme otorgado la salud y la fortaleza para culminar este proceso universitario. Le doy las gracias a mis padres por ser la mayor fuente de apoyo e inspiración en mi vida. Sin ellos no hubiera sido posible. Le doy las gracias a mi hermana y a mi pareja por siempre sentirse orgullosos de mí. Le doy las gracias a los maestros y compañeros por siempre estar ahí para mí. Le doy las gracias a mi coordinadora por su guianza y su paciencia en este proceso. Es por eso que les incentivo a todas las personas que no se han animado a hacer una carrera universitaria, que se animen y luchen por sus sueños, para que a través de sus conocimientos como profesionales se conviertan en servidores de su nación y de quienes más los necesitan. Que el Señor les bendiga a todos.